Hola, mi nombre es Jorge, Jorge Rodríguez, y soy de la tienda del George. Me gusta la lucha libre porque me llevó mi abuelito a la primera lucha libre cuando tenía alrededor de unos ocho años. Y desde ahí empecé por el gusto de la lucha libre. Cómo ver a los luchadores volar, pegarse y todo. Miren, como este, es el Cabernario Galindo. Este es un monito hecho de los años setenta, ochenta, más o menos, a mediados de los setenta. Y este es el Rayo de Jalisco. Este es un luchador de los, no sé si recuerden, de nuestra infancia, de los, si los apachuras se aplastan, de los de plástico inflado, se les llama normalmente. Estos eran los que nos... Si lo ves. Estos eran los que nos compraban a nosotros cuando íbamos con nuestros papás, que les hacíamos el berrinche y ya sabes, con dos o tres malgadas, se nos quitaba el berrinche. Tuve mucho vínculo con mi abuelito porque le gustaba mucho la lucha libre. De hecho, aquí lo tengo, es el de la suerte. Este fue mi primer monito. El fue el que me lo compró ahí en la arena, es este, de supermuñeco. Y de hecho fue al luchar esto. Y pues de ahí, de ahí empecé a comprar revistas, me regalaban revistas, veía cosas. De hecho, aquí tengo esos dulceros, son de los años noventa. Son los dulceros, una edición que salió, con sus tapas. Esta es una máscara de los años ochenta. Como loterías, memoramas, revistas, rines, cuadriláteros, de todo un poco. Hola, yo soy Jorge Rodríguez, de la Tienda del York. Los invito aquí, este 30 de abril y primero de vallos, en Turbo Bazar, aquí en León, Guanajuato, en el Poliforum. No falten, será a las diez de la mañana, hasta las ocho de la noche. Gracias. 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 Gracias.